No, ahorita vamos a ir con las Rosas, hermanas, que porque nos le invitan. Hoy se vela a la Virgen, ¿verdad que hoy se festeja la Virgen en la noche? Hoy es once. Hoy es once. Once. ¿Eh? Once. ¿Hoy qué es? Once. Ah, bueno. Mañana a las doce. Hoy se le cantan a las doce de la noche a la Virgencita. Ah, no nos dirá nada, 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 no nos dirá nada en ningún lado. Pues ahorita vamos a ver dónde nos pegamos a un sonido, a una fiesta chacalera. La patas. A la patas. Y es donde ya puso el sonido en unos segundos. Y ya debe haber puesto el sonido. Pero la pata sí pondrá sonido, hermanazo. Ya ves que baila bien padre esa cumbre a las patas. Ay, Dios mío. Ay, no, nos va a estar bien usando. Vi tu tatuaje de un estrecho en llamas. Le di la espalda, supe que eras del que tanto hablaba. Sí, hoy las mañitas, ¿ves? Hoy se vela a la Virgen aquí en la colonia de donde yo soy. Pues en todo el barrio. Bueno, pero yo porque ahí, ay, puta madre. Yo porque ahí la velaba cuando era niña yo. Yo en la Kilian, me mandaba a la chica. Ah, en la Kilian, en todos lados también. Habremos a la mano hasta la Kilian. Ay, ya todo lo que me dicen, lo que no es de mi marquera. Puro a... Ay, no mami. Todas las marcas que no puedas decir. Ay, pobre perra igualada. Pues no, todo frío, Wendy. Ay, entonces te dejo en tu casa. Vamos a ir donde vamos, vamos a ir. Hay muchos chavos. Vamos de acá no a bailar a las tranzas. Y a los neis, talones. Y la corona me le veía. No te hacen el feo aunque seas gay, pelón. Que andes de un buen. Ay, ya perra. ¿Dónde es? ¿Eh? No sé, pues por eso vamos a buscar a Toño Muño, huevos de muño. No vas a ir a la barra de chila. ¿Qué? No vas a ir a la barra de chila. Ay, ya no alcanzamos, güey. Debería a las 7 y ahí... Es que tú vengas del aeropuerto, bebé. Podría que ir por un atleta, amiga. Te amo más que un día normal, más que un día perfecto. Más que un suave vino, más que un largo sueño. Más que a la barra de un niño cantando. Más que a mi música, más que a mis años. Más que a mi chines que soy, que soy, que soy, que soy, que soy. Ay, mañana voy a ir con el contador, creo. ¿Qué es cuando traigo? Ay. Será, mi gorda, es que va a mandar un audio. Ah, sí. O sea. Hola, Adrián, perdón la hora. Este, mañana quieres que vaya... Puedo ir al banco, ¿verdad? Confinar, hacerlo de la puente y así. Ya se puede mañana. Deberías de checar tu vuelo, güey. Y a lo mejor mañana te vas a México y tienes que estar en miércoles. No, no me voy. No, mejor que lo voy. Ni modo, sino que atrás en las de estas a... A lo otro día. Hola, amiga. Buenas noches, me dice el contador. Vamos a marcarle a Toño Muñoz. Toño Muñoz. Márcale a Olegario. Llamando a Olegario Rosa. Así ya las tengo ubicadas. ¿Cuándo vas a decir qué pasó? En este teléfono no se han contestado. No. ¿Qué pasó? ¿De qué? Rosa y Cela. Márcale al otro. Yo tengo el moque tú. Nunca me contaste en ese. Ay, pues, con sé que ahí vamos a juntar. ¡Paso, güey! No. Más que la balada de un niño cantando. Más que el nuevo mundo busque el parque santo. Más que mi tristeza llora de beso. Están grabando, mira. Choco. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya se me viene. ¿Qué? Y tú te asuajes de una estrella en llamas. Te di la espalda, supe que eras del que tanto hablaba. Pero tu mirada me arañó el alma. Me lo advirtieron que no te creyera. Nada que no me enamoraba. Te di la espalda, supe que eras del que tanto hablaba.